Este es un juego dos en uno. Primero es un laberinto en el que esta canica debe recorrer todo el tablero hasta llegar acá. La condición es que nunca debe estar golpear la otra base, siempre debe estar en el aire. Se mueve con la ayuda de estas dos, de esas cuerdas. Puede ser para dos o cuatro jugadores. Y la pelotica no debe caer nunca en ninguno de los orificios que hay allí. Si caen los orificios, tienen que volver a comenzar. ¿Ya? Listo.